Pablo Juan Beascoechea, más conocido como Vasco, tenía tan solo 36 años y toda la vida por delante. Además, era un gran deportista y cuidaba su salud. Pero hace unas horas ha fallecido inexplicablemente, dejando completamente rotos a amigos y familiares. Vasco nació en Cangas, pero era conocido en todos los complejos deportivos de Galicia. Era futbolista, ocupaba la posición de lateral e izquierdo y jugó en algunos de los mejores equipos de la zona, llegando a militar incluso en tercera división. Gran parte de su carrera la pasó en el club deportivo Moaña, pero donde logró el reconocimiento de todos fue en el Cruzeiro. Allí jugó en la temporada 2006-2007 y tras esta aventura decidió volver a primera autonómica y a la preferente de la mano del Domayo. Sin duda, Pablo Juan Beascoechea tuvo una gran carrera y además era recordado por todos como una gran persona tras una larga trayectoria por los campos de fútbol de Galicia. Vasco había tomado la decisión de retirarse hace muy poco tiempo, pero estaba centrado en otras facetas como el triatlón, que se convirtió en su nueva pasión. De hecho, el pasado fin de semana, Vasco completó con éxito la Half Triathlon Pamplona-Iruña, terminando en una meritoria decimoctava posición, con una marca de más de 4 horas y 28 minutos. Por esto sorprende lo que pasó este pasado lunes alrededor de las 2 del mediodía. Pablo Juan trabajaba como readaptador en una clínica de fisioterapia y mientras se encontraba en el gimnasio realizando unos ejercicios con un paciente en su puesto de trabajo, se desplomó para sorpresa de todos. De momento no se conoce nada más sobre la causa de su muerte, eso sí, los que lo conocieron destacan su afable carácter y lamentan profundamente su repentina e inesperada muerte. Ahora, como es lógico, mucha gente llora su fallecimiento a la temprana edad de 36 años.